Y bueno, haciéndose eco de recientes solicitudes federales de inmigración, el Alcohacil del condado Worcester, Massachusetts, pide a los legisladores cambiar las leyes sobre las órdenes de detención emitidas por las autoridades. Y es que, Carmen, se ha percibido cierto aumento en la delincuencia relacionada con la inmigración ilegal, pero la idea ya está causando mucha preocupación en más de una persona. Tiene fresa, bueno, no se amplía. Necesito que los legisladores analicen esto y hagan algo que nos permita detener a las personas durante un periodo de tiempo, sugiere un periodo de 12 horas aproximadamente. Eso es lo que propone Lou Evangelidis, Alcohacil del condado Worcester, Massachusetts, haciendo eco de la solicitud de ICE que se hagan válidas las órdenes de retención para que oficiales de inmigración puedan asumir la custodia de los individuos. Quien dice que eso le daría más tiempo a oficiales locales de notificar a las autoridades correspondientes cuando delincuentes violentos salen libres mientras están en el país ilegalmente, esto a pesar de tener una orden de retención de la Agencia Federal de Inmigración. Según él, en los últimos años ha visto un aumento en la delincuencia relacionada con inmigración ilegal y el número de personas con órdenes de retención de ICE bajo su supervisión ha ido aumentando lentamente de 49 a 64 y este año a más de 100. Dice que el caso del migrante Corey Álvarez, acusado de violar a un adolescente en un refugio en Brooklyn, Massachusetts, que fue puesto bajo custodia de ICE luego de salir libre tras pagar una fianza de 500 dólares, es ejemplo de esto. Pero el abogado de Álvarez, a quien este lunes se le aumentó su fianza a más de 100 mil dólares y permanece detenido por ICE, cuestiona que se permita que funcionarios de inmigración dicten lo que sucede en las comunidades sobre quienes son peligrosos y quienes no. Entonces, es un poco preocupante también porque estos deteneres le pueden poner a personas hasta por manejar sin licencia. Entonces, ¿qué va a ser determinado? ¿Quién es prioridad? La preocupación con estas solicitudes es que no se vayan a violentar derechos de las personas. El alguacil del condado Worcester dice que espera que esto motive a líderes de agencias del orden de otros condados a que expresen sus preocupaciones sobre este tema para que de esta manera legisladores tomen acción. Reportando desde Worcester, Massachusetts, yo soy Jennifer San Juárez, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.